Para el 3 de abril de este año se viene la competencia atlética Ruta de las Siete Iglesias que tendrá un recorrido por las calles de Maca, Sevilla, Don Bosco y General Proaño. Vamos a hacer la presentación de la Ruta de las Siete Iglesias. Es un evento organizado por medio de la empresa privada que tiene apoyo del Gobierno Municipal del Cantón Morona ya que nosotros tenemos una misión fuerte para nuestro cantón y nuestra ciudad es convertirle a Maca en una ciudad deportiva y una ciudad turística. Y todos conocemos que el turismo y el deporte siempre van de la mano. En este sentido, quien está organizando este evento es el señor Jorge Brito, destacado deportista en la disciplina del ciclismo a nivel nacional, incluso ha tenido competencias a nivel internacional y para nosotros de que se pueda realizar este tipo de eventos con coordinación y organización de personas que conozcan del tema deportivo, para nosotros es una garantía de que el evento se va a poder realizar de la mejor manera. Gracias, estimado Jorge, por esa predisposición de contribuir con la ciudad deportiva y turística que nosotros estamos planificando. En este sentido, pues tenemos la Ruta de las Siete Iglesias, ¿no? Donde tengo el conocimiento de que se iniciará desde la iglesia de Sevilla, Don Bosco, llegará hasta la iglesia de Santa Ana, vendrá a la Catedral Purísima de Macas, a la iglesia del barrio La Loma, irá hasta la iglesia de la parroquia de General Proaño, bajará a la iglesia del barrio 27 de febrero y, pues, en la iglesia del barrio Amazonas, que será un total de 21.6 kilómetros de competencia que se va a realizar. Tenemos diferentes categorías, en el cual, pues, se puede correr 21 kilómetros de manera individual, 21 kilómetros en parejas y 21 kilómetros en tríos. Y también habrá, pues, recorridos más cortos, ¿no?, para que puedan participar personas con capacidades diferentes y también puedan participar niños. En este sentido, habrá una competencia de 10 kilómetros, 5 kilómetros y 2.5 kilómetros. En la competencia dispondrán de chips individuales, ¿no?, para poder controlar todo lo que es los tiempos y que no exista ningún tipo de inconveniente de que tal vez un competidor pueda irse por una ruta diferente. El organizador de la ruta de las siete iglesias es Jorge Brito. Pues, para mí es un honor y, como ya lo dijo Andrés, tenemos la predisposición de apoyar, de contribuir a esta ciudad, a que se convierta netamente en una ciudad deportiva y turística. Como lo dijo Andrés antes, van de la mano. Si tenemos deportistas en la ciudad, también tenemos turistas. Queremos que esos mismos deportistas conozcan y lleguen a los atractivos turísticos que tiene nuestro Cantón Morona. Entonces, es por eso que nosotros como empresa, en calidad de mí, de Jorge Brito, es diseñar y crear eventos que se queden, que se queden de por vida, que perduren y que no se pierda en una primera edición, sino que perduren y se puedan realizar, no una, sino que se puedan realizar la segunda, la tercera, la cuarta y quinta edición, y que nos conozcan a nivel nacional e incluso a nivel internacional por un evento magno, por un evento digno, que tiene carácter cultural, carácter religioso. Es por eso que lo hemos diseñado y lo hemos puesto como la ruta de las siete iglesias. Integrando a las parroquias de nuestro Cantón, de nuestro Cantón Morona. No solo que se quede en el casco urbano, sino que nos estamos saliendo de la parte urbana y nos estamos yendo a los sectores rurales. Será una competencia también para niños y principiantes. Para incentivar incluso a esos pequeños niños que estoy seguro van a estar presentes en este evento, apoyando a los deportistas. Pues, como todos sabemos, los 21 kilómetros es el evento, el grande, ahí tenemos todas las categorías, queremos despejar un poco de dudas. Mucha gente nos ha escrito que está mucho y eso, entonces no. Es una media maratón y todos conocemos, la gente que conoce el atletismo, una media maratón son 21 kilómetros, entonces es una media maratón. Pero para ello, para que toda la gente pueda participar y pueda sumarse a este evento, hemos abierto una categoría especial de 10 kilómetros. Pero ahí no tenemos categorías, es decir, tenemos categoría masculino y femenino. Entonces, todos van a poder participar en una sola categoría de 10 kilómetros. Además de ello, la categoría de 5 kilómetros está diseñada y pensada en los muchachitos de 13, 14 años que todavía no tienen la condición física para hacer una distancia de 21 kilómetros, entonces de ellos realizarán 5 kilómetros. Y una categoría especial para los más pequeños, para los infantiles, que ellos van a hacer un circuito bonito aquí dentro de la ciudad de Macas de 2.5 kilómetros. Entonces, hemos pensado en toda la gente que nadie se quede fuera, todos van a poder participar y decirles a la ciudadanía que se sigan preparando, que se sigan sumando e inscribiéndose a este evento. El día de hoy estamos portando ya el evento, la camiseta oficial del evento, la que tendrán todos los deportistas que se inscriban hasta el 22 de este mes. ¿Por qué hemos cerrado el cupo de inscripciones con camisetas de esa fecha? Es por la confección, entonces a veces a nosotros como parte organizativa se nos hace duro el tema de poder prever todas estas situaciones. Entonces, es por eso que hemos cerrado inscripciones hasta el 22 de este mes con la camiseta oficial del evento. A partir de ello, vamos a seguir recetando inscripciones, pero ya no tendremos la presencia de la camiseta. Entonces, no queremos que nadie se quede fuera, por favor, queremos que nos entiendan que cada vez queremos hacer mejor las cosas, es por eso que se pone cierre de inscripciones. Un evento que inscribe el día del evento a sus corredores, por lo general, descoordina muchas cosas, horas de salida y eso. Entonces, no queremos tener estas situaciones, queremos que todas las cosas se den a tiempo para que nuestros visitantes se sientan a gustos y se sientan conformes con este evento. Esta es la información sobre los premios. Nos hemos visto en la necesidad de cobrar un rubro económico por la participación de este evento, para poder solventar los gastos que requiere organizar esta competencia, cubrir costos de inscripciones, de chips, incluso de los premios en efectivo, que son más de 6 mil dólares que se entregará en las diferentes categorías. Entonces, es un gasto grande y es por eso que nos vemos siempre en la necesidad de cobrar una inscripción a este evento. Entonces, pensamos que lo que estamos cobrando realmente es mínimo para la calidad que estamos ofreciendo de evento. Entonces, todas las categorías van a ser debidamente premiadas y vamos a tener una premiación específica para el primer, para el primer participante hombre y primer participante mujer en la ruta de los 21 kilómetros, es decir, una premiación general a estos tres primeros lugares en cruzar la línea de meta, aparte de su incentivo económico por categoría. Es decir, que si un máster, un máster A, cruza primero la meta antes de un élite, él será acreedor a ese primer lugar en la categoría general. Y además tiene una premiación por ganar su categoría, que también son los primeros lugares de cada categoría. A esto se suman auspiciantes pequeños. Que vengan a reactivar la economía de los pequeños artesanos, de las personas emprendedoras, que realmente aquí tenemos un gran número. Estos eventos nos han permitido a nosotros hacernos conocer como ciudad, como macas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Gracias por ver el video.